Nuevo mes, nuevos lanzamientos. Repasemos juntos lo que vamos a poder disfrutar estos próximos 31 días, en los que nos volveremos a encontrar con algunos amigos de toda la vida o conoceremos a algunos nuevos. Pasen y vean. Para empezar, los creadores de Borderlands vuelven a la carga con un juego pensado para la competición online. Armas originales, mezclas de géneros y mucha imaginación made in gearbox. Los juegos independientes con diseños y conceptos innovadores siguen sumando adeptos y nuevos miembros para su causa. El popular Superhot se estrena este mes en Xbox One, demostrando que para triunfar no hace falta demasiado color y demasiadas texturas. Los creadores de juegos como The Longest Journey o Dreamfall vuelven para presentar una nueva aventura basada en la narrativa y con un puntito de terror. ¿Cómo sería pasar una noche en un parque temático abandonado un tanto oscuro y estremecedor? Sí, la verdad es que da un poco de grimita. Nathan Drake vuelve a la carga con el equipo que nos trajo The Last of Us al mando de su última aventura. La serie se estrena en PlayStation 4 creando unas expectativas muy altas. Y es que pocos juegos como este pueden llegar a justificar la propia existencia de una videoconsola. Bethesda resucitó con gran éxito el clásico de ID Software Wolfenstein hace unos años. Ahora vuelve a conseguirlo con el juego de acción en 3D por excelencia, Doom. Todas las armas, los enemigos, los escenarios… Cada detalle que hizo grande al clásico de los 90 está aquí multiplicado por mil. Otro clásico que vuelve para los nostálgicos. Este juego, lanzado por SEGA hace ya 8 años, regresa para que puedas disfrutarlo debidamente remasterizado en una PlayStation 4. ¿Estás preparado para defender de nuevo la nación neutral de Galia de la invasión de la Alianza Imperial? Este juego se presentó el mismo día que PlayStation 4 hace ya 3 años. Ahora por fin podremos volver a disfrutar de él como se merece. El clásico de Signosis, que marcó en los 90 el listón de calidad de los ordenadores como Dore Amiga, resurge para convertirse en el mayor tesoro de los nostálgicos. Prepárate para sentir la sombra de la bestia. Fire Emblem vuelve a casa este mes, pese a que no hace demasiado tiempo que nos visitó por última vez en Nintendo 3DS. Eso sí, esta vez su formato es realmente interesante. Un juego que son tres y que narra la historia de forma innovadora desde tres puntos de vista opuestos. Un indispensable que ha mostrado ya sus credenciales en Japón y Estados Unidos con buenas críticas. Después de su primera entrega lanzada por la extinta THQ, las cosas han cambiado para Homefront. De aquel amargo comienzo pasamos a un juego sólido en el que tendremos que comportarnos como insurgentes dentro de los Estados Unidos ocupados. Un juego de acción bastante interesante para los amantes de los FPS. Aunque si lo que te gusta más es el mundo de la competición online, la oferta más interesante es sin duda la que nos propone Blizzard. Después de décadas, la empresa norteamericana nos sorprende con un juego basado en una nueva IP en el que la acción es trepidante. Como si Blizzard se hubiese pasado la vida haciendo este tipo de juegos. Los chicos de Platinum Games están en todas partes. Después del éxito obtenido por su adaptación de la serie clásica de Transformers al formato videojuego, ya tardaban en hacer lo propio con las Tortugas Ninja. ¿Os acordáis de las recreativas de Konami? Pues lo mismo, pero elevado a la enésima. En Creative Assembly se han quedado sin momentos históricos que representar con su peculiar estilo. Por ello van mucho más allá llevando el género de la estrategia los mundos de Warhammer. Un título realmente interesante que aprovecha lo mejor de los dos mundos para dejar a los fans más que satisfechos. Sherlock Holmes es ya un veterano en el mundo de los videojuegos. En esta nueva entrega, que será la primera en ver la luz en exclusiva para las nuevas consolas, tendremos que resolver hasta 5 casos. Para los amantes de romperse un poco el coco resolviendo misterios. Ya está, faltaba un Dead Island que se apuntase a la moda de la remasterización. A falta de un Dead Island 2 que ya llegará algún día, buenos son el juego original y su pseudo-secuela Riptid. Ahora remozadas para que se vean como nunca en nuestras consolas de actual generación. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más en Vandal Televisión. Hasta entonces.